¡Suscríbete al canal! 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 computadora, 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 mi mochila, mi mochila, mi tajador, dajador, bajador, lo hicieron muy bien chicos, ahora qué vamos a hacer, vamos a dibujar y colocarle sus respectivos nombres, vamos a dibujar estos objetos que encontramos en nuestro colegio y colocarle sus nombres en inglés, very good, don't forget that, no se vayan a olvidar, take care and goodbye boys and girls.